15 minutos con su venia presidente de mesa directiva diputadas y diputados entiendo que ya hay cansancio que hay prisa ya por por aprobar esta ley de ingresos les pediría un poco de tolerancia el día de ayer la comisión de hacienda estaba convocada dentro de su periodo permanente de sesión a las 4 de la tarde y se instaló a las 11 y media de la noche fue una falta de respeto para los integrantes de la mesa yo les pediría que tuvieran un poco de tolerancia con el tiempo que se nos está otorgando de acuerdo al artículo 110 fracción primera las mociones de nuestro reglamento las mociones tienen para su presentación cinco minutos y de acuerdo al artículo 111 del mismo reglamento quien presenta las mociones tiene la potestad de acumular estas mociones en abono al tiempo de los demás legisladores yo les pido paciencia porque es una ley que trasciende y daré los motivos de la trascendencia que se ha omitido por esta cámara de diputados en definir una política fiscal objetiva apegada a la realidad de la mayoría de los mexicanos son 21 reservas faltaron más la cuestión es que tenemos una ley de ingresos que se convierte en un bodrio legislativo puesto que aquí entra de todo entran disposiciones abiertas que facultan al ejecutivo para determinar aprovechamiento derechos en el sentido que él quiera a través del secretario de hacienda entran disposiciones de carácter recaudatorio entran disposiciones de carácter fiscal en por si después en carácter procesal fiscal entran transitorios que generan nuevos derechos o otorgan subvenciones y exenciones fiscales es una mala ley es una mala ley empezando porque los datos que aporta la carátula del artículo primero pues no son ciertos son falsos de acuerdo a un estudio que se le solicitó al centro de estudios de finanzas públicas la evolución del gasto programado y la red de recaudación con respecto al presupuesto y gasto público en los dos años de peña nieto 2014 se aprobó un presupuesto de 4 billones 467 mil millones de pesos y se ejerció un gasto de 4 billones 566 mil billones de pesos 99 mil 583 millones de pesos más de lo aprobado 2015 se aprobó un presupuesto de 4 billones 694 mil millones de pesos y se ejerció un gasto de 4 billones 917 mil millones de pesos 222 mil millones de pesos adicionales que esta cámara de diputados no aprobó 222 mil millones de pesos que en su mayor parte corresponden al impuesto especial a gasolinas y a impuestos encaminados a agravar el consumo no el ingreso de las personas físicas o morales no la renta que representa el ingreso en función de la productividad de estas personas físicas y morales por eso señalamos que la carátula que se presenta en cuanto a las fuentes de ingreso no es cierta es falsa comisión nacional reguladora de energía presenta un ingreso en ceros cuando las reformas del martes y las de hoy les otorgan funciones reguladoras funciones reguladoras que va a ejercer en función de un servicio público que va a ejercer en función de la administración de bienes nacionales y que gracias a estas reformas no hay gravamen no hay derechos que se apliquen en estos bienes nacionales se genera un mercado libre en transportación y almacenamiento de hidrocarburos que bonifica de nueva cuenta ganancias para los inversores en este tema no para los consumidores no para el mexicano de a pie ellos seguirán esperemos que puedan deducir el 25% de la bicicleta que puedan comprar comparado con los 250 mil pesos para autos híbridos y eléctricos tenemos una ley fiscal que beneficia a los que más tienen perjudica al ciudadano de pie porque es una política fiscal que permite la concentración de riqueza y permite grabar a los que menos tienen esto en contra de un derecho humano a la seguridad jurídica puesto que esta ley de ingresos de la federación tiene varias inconsistencias empiezo con la primera artículo 2 sumando las reservas del artículo 2 se autoriza un endeudamiento neto por 495 mil millones de pesos esa cantidad aparece en la carátula del artículo 1 sin embargo en ese mismo párrafo del primer párrafo del artículo segundo se determina que el ejecutivo federal podrá contratar obligaciones constitutivas de deuda pública interna adicionalmente a las autorizadas la deuda que se propone en la carátula del artículo 1 corresponde a 495 mil millones de pesos deuda interna con esta redacción se está autorizando a adicionar los montos de esta deuda el déficit fiscal que se pretende atender va a ser imposible con esta apertura de posibilidad de contratar nueva deuda de igual forma se cantinflea para señalar que se puede contratar deuda pública con el extranjero se señala que para el ejercicio 2017 el gobierno federal podrá canjear o refinanciar obligaciones del sector público federal a efecto de obtener un monto de endeudamiento neto externo de hasta 5.8 mil millones de dólares de los eeuu de américa el cual incluye el monto de endeudamiento neto externo que se ejercerá con organismos financieros internacionales y se añade de igual forma el ejecutivo federal y las entidades podrán contraer obligaciones constitutivas de deuda pública externa adicionales al autorizado porque no se señala en términos concretos la deuda externa que se quiere contratar para 2017 se se encubre en señalar que no debe rebasar el monto de 5.8 mil millones de dólares de deuda nacional externa no somos claros en la presentación de las obligaciones que se pretenden contraer nuestro país en esta reserva proponemos eliminar estos dos párrafos donde se le da carta abierta al ejecutivo para contraer deuda interna y externa más allá de lo que se permite en la carátula de datos de de la ley de ingresos de la federación otras disposiciones segundo párrafo párrafo sexto artículo segundo hay opacidad en el manejo de recursos públicos párrafo octavo artículo segundo párrafo decimotercero artículo segundo se encubre la deuda comisión federal de electricidad y sus empresas productivas subsidiarias podrán contratar una deuda de hasta 10 mil millones de pesos y un monto de deudamiento neto externo de cero dólares en eeuu se encubre la deuda porque en el artículo 4 se determina que comisión federal de electricidad podrá contraer deuda pero es una deuda encubierta de la cual no se da cuenta en forma clara para disfrazar el déficit fiscal artículo 4 el ejercicio fiscal dos mil diecisiete la federación percibirá ingresos por proyectos de infraestructura productiva de largo plazo de inversión financiada directa y condicionada para la comisión federal de electricidad no se hablaba de una independencia económica financiera de la comisión federal de electricidad como empresa del estado porque la federación va a asumir una deuda a largo plazo de comisión federal de electricidad y es una deuda que se señala la cantidad de 315 mil millones de pesos esta deuda es deuda que se contrae con privados para construir infraestructura infraestructura y servicios que comisión federal de electricidad se compromete adquirir y la deuda de infraestructura condicionada la comisión federal de electricidad se va a comprometer a 102 mil millones de pesos en inversión condicionada un privado va a crear infraestructura o otorgar servicios a la comisión con la obligación de comisión federal de electricidad de pagarlos a largo plazo esta es deuda disfrazada son pasivos para la nación mexicana disfrazamos la carátula en cuanto a deuda autorizada por este congreso en que otros apartados encontramos opacidad hay disposiciones que permiten y violan la ley al facultar al ejecutivo federal artículo 10 primer párrafo el ejecutivo federal por conducto de la secretaría de hacienda queda autorizado para fijar o modificar los aprovechamientos que se cobrarán en el ejercicio dos mil diecisiete esta cámara de diputados aprobó una ley de derechos modificó la miscelánea fiscal y de un borrón se autoriza al ejecutivo para que modifique las cuotas de aprovechamientos se viola un principio de certeza un principio de seguridad jurídica constitucional lo que hayamos aprobado en la ley queda discreción de interpretación y de ejecución del ejecutivo federal el ejecutivo federal puede cambiar las tasas o cuotas que se deriven de derechos o aprovechamientos en forma discrecional artículo 10 párrafo tercero durante el ejercicio fiscal dos mil diecisiete la secretaría de hacienda y crédito público mediante resoluciones de carácter particular es una discreción para la secretaría de hacienda para aprobar los montos de aprovechamientos que cobren las dependencias de la administración pública federal de nueva cuenta en una disposición en la ley de ingresos de la federación se da borrón a la normatividad que regula aprovechamientos de bienes y servicios de la nación se da manga ancha a la secretaría de hacienda para que determine costos y montos no hay certeza jurídica porque es a partir de determinaciones de carácter particular una característica de la ley es que es general se aplica para todos los sujetos que se encuentren en el en el supuesto que determina la propia ley que es obligatoria no discrecional va a haber supuestos donde va a quedar a discreción del secretario de hacienda quien paga o no aprovechamientos y qué montos se pagan o no en esta reserva proponemos que la resolución de carácter particular asuma el carácter de general para evitar discrecionalidad en la aplicación de estos aprovechamientos artículo 10 opacidad párrafo quinto artículo 10 párrafo séptimo opacidad se maneja discrecionalmente la reclasificación de recursos sin necesidad de rendir y presentar cuentas la modificación de aprovechamientos y de derechos no entra dentro de los informes trimestrales que hacienda presenta esta cámara de diputados quedan disposiciones en esta ley que permiten la discrecionalidad del recurso público al igual hay varias modificaciones otra joyita de esta ley artículo 16 inciso b fracción 1 y 2 en materia de exenciones fracción 2 y esto porque se apresuran en aprobar leyes fracción 2 exime del pago del derecho de trámite aduanero que se cause por la importación de gas natural en los términos del artículo 49 de la ley federal de derechos esto es pemex no va a pagar derechos aduanales cuando importe gas se establece en la ley de ingresos de la federación sin embargo aquí se aprobaron modificaciones a la ley de derechos artículo 50 letra b pemex y organismos subsidiarios no están obligados al pago de los derechos tributarios en importación de gas natural en una ley abrogamos el derecho de pemex para 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 pagar cuota de importación y aquí en la ley de ingresos lo lo exentamos de ese pago hay inconsistencias graves que nos dejan un sabor de boca de una ley mal armada una ley apresurada a pesar de que se presentó en esta cámara de diputados el 8 de septiembre fue hasta ayer a las once y media que se conoció el dictamen final y se pretendió discutir dando un término de tres minutos para que se posicionaran término del cual solamente uso hizo uso morena en tres minutos posicionó su sentido de la ley sé que llevan prisa sé que están cansados estas son nuestras observaciones yo les pedí un poco de tolerancia pero esta es la forma en que se construye un país en el cual se privilegia a unos cuantos y se acredita que son empleados del gran capital en nuestro país la sociedad pedirá cuentas no sólo la sociedad los hijos de sus hijos y de sus hijos serán cuenta de la rapiña que generaron con esta ley aunada a las cuatro anteriores en este gobierno de enrique peña nieto es cuanto señor presidente gracias deputado gracias